Esta tarde fueron localizados sin vida una mujer y un niño Fue una llamada 911, donde alertaron a las autoridades ya que se les mencionaba de dos personas tiradas sobre un terreno Servicios médicos municipales se trasladaron hasta los cruces de la calle Prado Alcón y Prado del Puente en la colonia Prado de la Cañada en el municipio de Tonalá A su llegada localizaron dos cuerpos, una mujer de aproximadamente 35 años de edad y un niño de 10 años, los cuales ya no contaban con signos vitales Los cuales se encontraban a un costado de unas piedras, con huellas de violencia y maniatados Cabe señalar que ambos cuerpos contaban con al menos dos días de evolución cadavérica Sobre él o los causantes no se tuvieron mayores datos, ya serán agentes de la Fiscalía quien abre una carpeta de investigación sobre este lamentable hecho Servicio Médico Forense realizó traslado del cuerpo a la morgue metropolitana, donde se le practicará la neclopsia que marca la ley Informo para AMG Noticias y Tonalá de hoy, Fernando Ledesma